Gracias Ministro por su trascendente visita, no sólo por lo que implica como compañero, como militante y como funcionario, sino por la mano tendida que hoy nos da la correntina. El hecho de que estemos hoy con su visita tratando temas tan importantes, que tocan tanta sensibilidad de los correntinos como es el transporte urbano de pasajeros, como es la seguridad vial, como es la situación del transporte de media y larga distancia y lo que implica en el desarrollo futuro de nuestra ciudad el sistema de transporte urbano de pasajeros. Son tres temas que están presentes en la vida cotidiana de los correntinos y que nos den una mano, que nos aporten la mano solidaria, como en este caso lo hace vos, Florencio, para nosotros significa muchísimo. Así que bienvenido a vos, bienvenido en especial a vos, a tu gabinete, a la gente que nos ayudó para que hoy estemos generando estas concreciones, de tener mayor capacidad de vehículo para atender la seguridad vial urbana de los ciudadanos de Corrientes, que podamos tener una delegación de la CNRT en Corrientes, después de muchísimos años que dependíamos de resistencia. No es una crítica al compañero Capitali, solamente que queremos tener la independencia y la libertad, para nosotros también de tener la dependencia del Gobierno Nacional que nos corresponde. Fundamentalmente, lo que hablábamos hace unos minutos para este financiamiento, que ya habíamos caminado juntos gracias a la apertura de puertas que nos hiciste y hoy tengamos en desarrollo un proyecto ejecutivo para la primera etapa de la refuncionalización y la remodelación del sistema de transporte urbano de pasajeros, y que hoy hayamos podido conseguir también tu mano tendida para avanzar en la ejecución de esa primera etapa y en el financiamiento para el proyecto ejecutivo de la segunda etapa, para nosotros es realmente un paso enorme y conmensurable en mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad. Así que hoy nada más, Florencio, que palabras de gratitud, de afecto y lo mejor para lo que se viene por delante, porque casi es una cuestión de sentimiento, poder seguir trabajando en conjunto con poco. Palabras del Intendente Municipal, el Ingeniero Fabián Ríos.